El pasado 23 de diciembre de 2019, la Superintendencia de Bancos y la Corporación Participación Ciudadana CPC suscribieron un convenio marco de cooperación mutua, que tiene como objetivo impulsar acciones conjuntas para elevar los niveles de transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública. Este 22 de enero, se llevó a cabo la primera jornada de capacitación a funcionarios de la ESV. Ruth Arregui, como primera autoridad de la Superintendencia, dio un mensaje sobre la importancia de la transparencia en la gestión pública. Siempre vamos a encontrar asociado a estas mejores prácticas, países que efectivamente tienen mejores niveles de desarrollo. ¿Por qué lo hicieron? Por el ejercicio de los derechos de los ciudadanos. Hay información que nosotros, como Superintendencia de Bancos, recabamos de las instituciones para poder hacer entonces una supervisión adecuada y a su vez nosotros poder revelar de manera adecuada también esa información a los ciudadanos, a los depositantes, a los grupos de interés respecto de la sanidad, de la solvencia, de cómo se comporta el sistema financiero. En representación de la Corporación Participación Ciudadana, el doctor Simón Jaramillo facilitó el taller. ¿Qué es el derecho de participación? Es el derecho a través del cual los ciudadanos le damos a la autoridad pública insumos para que la autoridad pública resuelva de mejor manera. Cuando las organizaciones ciudadanas vamos a la Asamblea y presentamos aportes al Código de la Democracia, estamos dándole insumos a que la autoridad pública tenga mejores elementos para decidir. Mal podemos los ciudadanos aportar en la toma de decisiones de las instituciones o hacer un efectivo control justamente de la acción estatal si las instituciones no nos dan la posibilidad de ver lo que están haciendo.